Bien, hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre superficies. Las superficies se pueden representar en el espacio en función de las variables que estén siendo utilizadas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una superficie cuadrática o plana, va a depender mucho del tipo de superficie que estamos hablando. Entonces, de manera general, las superficies se definen de esta forma, más dy cuadrado, más cz cuadrado, más dxy, más eyz, más gx, más hy, más iz, y más j, todo esto igual a z. Entonces, cuando ustedes estén hablando de superficies, la ecuación general de la cual vamos a estar trabajando es la que les he presentado aquí. Cuando hablamos de superficies, por ejemplo, planos, los planos obligatoriamente tienen que darse cuando las componentes a, b y c obligatoriamente son cero. Entonces, la presencia de x y y puede permitir una curva determinada. Aquí faltaría agregar un término. El término es f. Justamente aquí pueden agregarle más f que multiplica x y z. Entonces, si ustedes quieren planos, por lo general están dados por una ecuación que tenga esta forma. Si existe solamente en estos términos, implicaría que sea un plano. Además, una superficie cuadrática, o también conocida como cuádrica, es la gráfica de una ecuación de segundo orden con tres variables. x, y, y, z. Siempre en toda la ecuación general que hemos puesto aquí, debemos recordar que tanto a, b, c, hasta la j, son constantes. A partir de esa ecuación general se van a poder definir un conjunto de ecuaciones que nos permitirán observar adecuadamente cada una de las superficies. la primera superficie cuadrática que vamos a revisar es la elipsoide. El elipsoide tiene la siguiente ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado y más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esa es la fórmula general de la elipsoide. Esa es la ecuación general. Las trazas del elipsoide son elipsis. Es decir, la intersección con planos paralelos a los planos coordenados es una elipsoide. ¿Qué quiere decir eso? Queremos decir que si y es igual a cero, esto implica que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esto sigue siendo una elipsoide. Sigue siendo una elipsoide. Es una elipsoide en el plano. Así mismo vamos a hacer análisis para x y para z. Por ejemplo, si x es igual a cero, entonces implica que y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Esto es una elipsoide. Y finalmente, si decimos que z es igual a cero, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1, también es una elipsoide. Quiere decir que las trazas del elipsoide son elipsis y eso se las evalúa una vez que uno tenga definido un plano. Un valor de z para cada x cero, y z cero y z cero. Una gráfica o una representación gráfica de una elipse estaría dada por la siguiente gráfica. Entonces, si ustedes pueden observar, tenemos el eje de x aquí, el eje de y en esta parte de acá, y el eje de z de manera vertical. En este caso, recuerden que entre z y siempre van a haber 90 grados. Entre x y z también van a haber 90 grados. Y entre x y y también van a haber 90 grados. Son unas coordenadas rectangulares. Y en función de lo que quieran determinar, ustedes pueden despejar de esta ecuación las variables que quieran conocer. Entonces, la elipse permite que establezca una relación entre x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Cuando ustedes hagan el elipsoide, deberían obtener una gráfica similar a la que tenemos acá. Y así mismo, ustedes pueden hacer análisis de cada uno de los elementos que conforman el elipsoide. Tienen el valor de A, el valor de B y el valor de C, que representa cada uno de los semiejes que se encuentran en una elipse. En este caso, una elipsoide. Una de las siguientes superficies muy importantes al momento de analizar esto de superficies cuadricas, es la que se obtiene a partir de, habíamos visto, temas anteriores. Tenemos x aquí, tenemos y acá. Podríamos tener gráficas similares a este. Entonces, esta es la gráfica que se va a asimilar a la que es una hipérbola. Entonces, este es un corte del volumen en tres dimensiones. El hiperboloide de una hoja tiene la siguiente ecuación. x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado y menos z cuadrado sobre c cuadrado. Esto es igual a 1. Normalmente, de esta forma, nosotros definimos la ecuación de la hipérboloide de una hoja. Las trazas del hiperboloide son hipérbolas en planos paralelos al plano xz y al yz. Mientras que en planos paralelos a xy las trazas son elipses. Ya vamos a identificar eso. Entonces, si nosotros evaluamos en x igual a cero. Si x es igual a cero. Entonces nos queda y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado. En este caso sería x cero. sería z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y en este caso, como recordamos en las cónicas, aquí tenemos un signo negativo. Complicar que esto es un hipérbolo. Si por el contrario decimos que y es igual a cero. Entonces la expresión quedaría x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado. Esto es igual a 1. Y nuevamente tenemos un signo negativo aquí. Complicar que esto es un hipérbolo. Finalmente, si decimos que z es igual a cero. Entonces quedaría x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto es igual a 1. Y justamente cuando tienen el signo positivo aquí. Esto sabemos que es una elipse. Entonces, cuando ustedes estén hablando de elipsoide. Como en el caso anterior. Para el elipsoide, cualquier corte. O cualquier traza en x cero y x cero. Me va a dar una elipse. En cualquier traza que ustedes hagan aquí. Les voy a dar una elipse. Porque era básicamente los valores que obtenían una vez que ustedes. cortaban el volumen. Y obviamente ahí tienen el semideje mayor o el semideje menor. Acá en cambio. En el hiperboloide de una hoja. La ecuación que utilizamos. Si hacemos para x cero y para y cero. Obtenemos una hipérbola. Pero si hacemos para z igual cero. Obtenemos una elipse. ¿Cómo se obtendría gráficamente o qué representa gráficamente este volumen? Este volumen estaría representado por este gráfico que ustedes observan aquí. El eje por donde se abre el hiperboloide. Es decir, en este caso, este eje. Es por el eje cuya variable aparece en la ecuación negativa. Si se dan cuenta. Esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. Y cuando la variable es negativa. En este caso. El menos. Es en la variable z. Entonces. A través de ese eje. Es que se abre el hiperboloide. En este caso tendríamos en el eje z. Si tuviésemos el negativo aquí. Entonces se abriría en esta dirección. Algo como esto. Si es que ya fuera negativo. En este caso z es negativo. Por eso se abre en esa dirección. A continuación. Podríamos revisar lo que se conoce como. Hiperboloide de dos hojas. ¿Qué ecuación gobierna el hiperboloide de dos hojas? La ecuación que gobierna el hiperboloide de dos hojas. Es de la siguiente forma. Menos. X cuadrado sobre A cuadrado. Menos. Y cuadrado sobre B cuadrado. Y más. Z cuadrado. Sobre C cuadrado. Todo esto igual a 1. Las trazas de esta superficie. Que son los planos paralelos a XZ. Para los planos paralelos a XZ. Son hipérbolas. Al igual que para los planos paralelos a YZ. Es decir. Si X es igual a Y. Si X es igual a 0. Entonces la ecuación se reescribe como. Z cuadrado sobre C cuadrado. Menos. Y cuadrado sobre B cuadrado. Esto es igual a 1. Y por lo tanto. Si se dan cuenta. Tiene un menos aquí. Esto es una hiperbola. Y ojo. Mundo. Si decimos que. Y es igual a 0. Entonces la ecuación general que es la que tengo aquí en la parte superior Quedaría Z cuadrado sobre Z cuadrado Menos X cuadrado sobre A cuadrado Igual 1 Esto sigue siendo una hipérbola Recordemos adicionalmente Lo importante es que este tipo de superficies Se diferencia de las otras superficies Que tiene dos variables negativas ¿Cuáles deberían ser las dos variables negativas? Estaba aquí Y esta de acá Esas dos variables negativas lo que nos da es fundamentalmente Un gráfico como el que vemos ahí En este caso la hipérbola es simétrica con respecto a los planos Quiere decir que si ustedes hacen Z igual 0 No tendrían ninguna parte de la gráfica En este caso Pero sin embargo si ustedes hacen Z por ejemplo el corte de aquí Entonces aquí tendrían una figura cerrada Si es Z positivo o mayor que 0 Bastante alto Podrían obtener una especie de figura cerrada Un polígono Todo va a depender mucho de las méndices que estén haciendo En este caso La hiperboloide de dos hojas Se abre en función de El signo positivo Entonces para el signo positivo Este vendría a ser el eje En el cual se encuentra La hiperboloide de dos hojas A continuación con el análisis de la superficie Que estamos considerando Deberíamos hablar de los paraboloides Paraboloide considera un conjunto de ecuaciones En el cual la parábola se extiende En el espacio Vamos a escribir un momento algunas ecuaciones Por ejemplo La ecuación Tiene la forma Que sigue Antes de eso En el caso posterior Sería importante saber Que pasaba cuando Z era igual a 0 Yo ya os mencionaba un poco Entonces si Z vale 0 La ecuación ¿Cómo quedaría? Quería menos X cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Igual a 1 La gráfica estaría cortando por aquí Entonces básicamente esto es imposible Esto implica De que no hay gráfica De que no hay gráfica Para que exista gráfica El valor de Z debería ser más alto Y obviamente diferente de 0 O incluso podría ser más bajo Pero Nuevamente Diferente de 0 Para cuando Z vale 0 Es imposible Obtener una gráfica Dentro de esta superficie ¿Qué paraboloide? El paraboloide Tiene como ecuación Lo siguiente X cuadrado Sobre A cuadrado Más B cuadrado Sobre B cuadrado Igual a Z Sobre Z Las trazas del paraboloide Son Para planos paralelos Al XY Son elipses Para planos Para planos Paralelos Al XZ O al YZ Son parábolas Entonces Haciendo el análisis De las ecuaciones Quedarían de la siguiente manera Si X Es igual a 0 Que implica Y cuadrado Sobre B cuadrado Es igual a Z Sobre C Entonces Y cuadrado Es igual a B cuadrado Por Z Sobre C Esto es una Parábola Del mismo modo Hacemos el análisis Para Y Igual a 0 Si Y es igual a 0 Entonces X cuadrado Sobre A cuadrado Tiene que ser igual a Z Sobre C Esto implica De que X cuadrado Es igual a A cuadrado Por Z Sobre C Y esto nuevamente Es una parábola Finalmente Hacemos el análisis Para Z Igual a 0 Bueno En este caso Z igual a 0 No tendríamos gráfica Así que lo que se hace es Z igual a K Ya van a ver Con el gráfico Por qué No puede ser 0 Z Z igual a K Entonces Si Z es igual a K Tendríamos X cuadrado Sobre A cuadrado Y cuadrado Sobre B cuadrado Igual a K Sobre Z Agargo esta Z Pongo K Y esto nos da una elipse Si Z Para K Nos da una elipse Pero además de eso Si A es igual a B Entonces lo que nos da es un círculo La diferencia de esta ecuación De paraboloide Con las otras ecuaciones O con otro tipo de ecuaciones De correlaciones Es que tienen una variable Que no está elevada al cuadrado En este caso es Z Y las otras variables Tienen el mismo signo Positivo Y positivo La paraboloide Por lo general Se abre En la dirección De esta variable lineal Si la que está en forma lineal En esa dirección Se abre El paraboloide Esta ecuación Gráficamente Se la representa Por medio de Esa paraboloide Que ustedes observan ahí Ocurre En la dirección De la variable lineal Es hacia donde se abre La paraboloide Pero está abriendo En esa dirección Por lo tanto Se abriría En esa dirección Que tenemos ahí Entonces Un corte En el plano De la variable lineal X igual Cero Nos daría Parábola Si nosotros Hacemos un corte Aquí Lo que se forma Es una parabola Es importante Es importante Mencionar que Este tipo de ecuaciones Son ecuaciones cuadráticas Que nos ayudan A determinar El perfil Para cada una De las superficies Una de las variables También importantes Al momento O superficies Importantes Al momento De hacer análisis Respectivo Es la que se conoce Como el nombre De Paraboloide Hiperbólico Y paraboloide Hiperbólico Tiene por ecuación X cuadrado Sobre a cuadrado Más En este caso No es más En este caso Debería ser menos Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Igual a Z Sobre Z Su diferencia Fundamental Con las otras Superficies Es que Ella tiene En su ecuación Una variable Que no esté Elevada al cuadrado Y las otras variables Tienen el signo Contrario Es decir Vamos a notar Cuál es la característica Fundamental De Su diferencia Fundamental Con las otras Superficies Es que Ella La ecuación Tiene una variable Que no está al cuadrado Una variable Que no está al cuadrado Y las otras variables Tienen signo contrario Y las otras variables Tienen signo contrario Tienen signo contrario Por lo tanto ¿Cómo nosotros Podríamos obtener Las traces Lo primero Lo primero Ocurre Si X Es igual a 0 Si X Es igual a 0 Entonces Menos Y cuadrado Sobre Y cuadrado Esto es igual a Z Sobre 0 Esto es una parábola Adicional a esto Si Y es igual a 0 Entonces X cuadrado Sobre A cuadrado Es igual a Z Sobre 0 Esto también nos viene a dar una parábola Finalmente Si Z es igual a 0 Entonces X cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Es igual a 0 Lo cual implica Lo cual implica De que La magnitud De X Va a ser igual A de 10 En valor absoluto Esto básicamente Lo que nos está diciendo Es que son dos rectas Entonces Va a ser importante Considerar Cómo se diferencian Aquí cada una De las correlaciones Entonces Haciendo un Un Análisis gráfico De lo que estamos Obteniendo Me diría a ser Esta curva Que tenemos ahí Es una superficie Que se conoce Como paraboloide Hiperbólico Entonces Vamos haciendo Un recuento Rápido De lo que estamos Diendo hasta ahora Entonces Esta es la ecuación General Esta ecuación Va a ayudarnos A representar Todas las superficies Que formen parte De la familia De superficies En un espacio 3D Si trabaja únicamente Con variables lineales Como por ejemplo X A la 1 Y a la 1 Z a la 1 Vamos a tener Planos Los planos Pueden ser desplazados O no Y en función De eso Podrían tener Diferentes características En cambio Si las variables Que están analizadas Contienen X cuadrado Y cuadrado Y cuadrado Y cuadrado Estaremos contribuyendo A lo que se conoce Como Superficie cuadrática Hay que Tener en cuenta También De que A B C D E F Estas variables Que se encuentran Aquí Que las voy a resaltar Enteroláser A B C D E F G H I Y J Son constantes Es decir Son números Sobre los cuales Estamos trabajando Repasando rápidamente La primera Correlación Que revisamos Es el elipsoide El elipsoide Cuando ustedes Hagan Los cortes Siempre van a tener Elipses Independientemente En qué plano Hagan el corte Siempre van a tener Elipses En este caso Las tres Variables son Cuadráticas X cuadrada Y cuadrado Y Z cuadrada Y las tres Son positivas Eso hace Que la figura Que se forme Sea en este caso Una elipse Como la que Observamos aquí El alargamiento O no Alargamiento En cada Una de Ejes Va a depender Fundamentalmente Del denominador Sin que tenga Mayor denominador En esa dirección Es hacia donde Se alargaría Más La elipsoide La segunda Superficie Que consideramos En el análisis Es la hiperboloide De una hoja Hiperboloide De una hoja Tiene una especie De Cono truncado Forma de Cono truncado Donde Habíamos Mencionado Que la variable Que tiene Signo negativo Es hacia donde La La Hiperboloide Se va a abrir En este caso La variable Z Es la que está Negativa Entonces la hiperboloide Se abre en esa dirección La dirección Z Si La variable Que estudiese X Fuera negativa Y Entonces se abre En esta dirección Y Y obviamente Si tuviera X Se abriría La dirección Y La dirección De apertura Del hiperboloide Va a depender De este signo Negativo Que está aquí En este caso Al menos Lo tenemos En el eje Z Por lo tanto El hiperboloide Se apertura En el eje Z Si X vale 0 Tenemos una hiperbola Si Y vale 0 También tenemos Una hiperbola Si Z vale 0 Tenemos una elipse Y no solamente Una elipse Sino que No solamente Esto ocurría Para Z Z 0 Sino que Ocurre que Si A es igual a B Entonces No solo que tenemos Elipse Sino que Este elipse Se transformaría En un círculo Una circunferencia Mientras tanto Se comporta Como elipse La siguiente La siguiente Las negativas Van a ser Van a ser Las que se Encuentran ahí Esta superficie O ecuación Se caracteriza O se diferencia O se diferencia De las otras Porque tiene Dos variables Negativas Estas son Las variables Negativas Si hacemos El corte En X igual a 0 Si tenemos Una hiperbola Si hacemos El corte En X igual a 0 También tendríamos Una hiperbola Aquí la parte Interesante Es cuando Hagan un corte En Z igual a 0 Si Z Vale 0 Es imposible Que la gráfica Sea cortada Y como no es cortada Al estar dividida Tanto en la parte Superior Como en la parte Inferior No podemos Determinar La figura Del corte Entonces no No se podría Determinar No hay gráfica En ese caso Pero sin embargo Si ustedes Trabajan con Z Un poco alto O mayor que 0 Desde luego Podrían obtener Corte tal como Lo vemos aquí O sea Que implicaría Z Mayor que 0 Esto si es un corte Podríamos obtener Gráficas De alguna manera Adicionalmente También definimos Lo que se conoce Como paraboloides En las paraboloides Tenemos La ecuación General Tal como Vemos ahí Tiene Se diferencia De otras Cuadráticas Es que tienen Una variable Que no esté Elevada al cuadrado Y las otras variables Tienen el mismo signo Entonces Aquí la variable Que no esté Elevada al cuadrado Es la Z Y aquí las variables Que tienen el mismo signo Son X cuadrado Y cuadrado El corte En el plano XY Son elipses Y los planos Paralelos Al XY XYZ O al YZ Son paráboles Lo cual es lógico Porque tendríamos Esta forma La parábola El paraboloide Se abre En la dirección Z Y Podríamos Determinar Que Parábola Ocurre Cuando Estamos Analizando Las variables Entonces Ocurre que Para Z igual K La ecuación Se escribe Como X cuadrado Sobre A cuadrado Más Y cuadrado Sobre B cuadrado Igual a K Sobre Z Y esto es un elipses Pero Además de eso Si A es igual a B Entonces estaríamos Hablando De un círculo Finalmente O bueno Al menos En esta primera parte Hablamos Del paraboloide Hiperbólico Paraboloide Hiperbólico Estaría considerando La ecuación Que tenemos aquí X cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Igual a Z Sobre Z Su diferencia Fundamental Con las otras Superficies Es que tiene En su ecuación Una variable Que no está Elevada A cuadrada Que en este caso Es Z Y las otras variables Tienen signos Contrarios Si se dan cuenta Esta tiene signo Positivo Y esta tiene signo Negativo Signos contrarios Hacen que esto Se comporte Como una especie De Una hoja Una hoja ondulada Implicaría que En X igual cero Tendríamos parábolas Y igual cero También parábolas Y en Z igual cero Tendríamos ahí Dos rectas Finalmente Podríamos revisar Otro de los De las variables Importantes Que serían De los conos La superficie Cuadrática De los conos Tiene la siguiente Forma X cuadrada Sobre A cuadrada Más Y cuadrada Sobre B cuadrada Más Z cuadrada Sobre C cuadrada Igual a 1 En este caso No está expresado De esta forma Lo que lo único Que hacen aquí Es decir A ver No es igualado a 1 Sino que lo igualamos A la variable Z Algo Como esto Ahí Entonces Esta ecuación Recibe el nombre De cono Así Se formaría un cono Gráficamente Estaría dada Por algo como esto Aquí Obviamente Faltarles X X Y Y Z Y las trazas Del cono Son como siguen Si X Es igual a 0 Entonces Y cuadrada Sobre B Y cuadrada Es igual a Z cuadrada Sobre C cuadrada Entonces El valor absoluto De Y Es igual Al valor absoluto De B C Z Y esto implicaría Que son dos rectas Adicional a eso Si hacemos Que 10 Es igual a 0 Entonces X cuadrada O sea que Y cuadrada En este caso A cuadrada Aquí Ahí Sería A al cuadrado Esto va a ser igual A Z cuadrada Sobre C cuadrada Entonces Lo valor absoluto De X No va a ser Nada más que A Sobre C Por Z Y esto Vendría a ser Dos rectas También Y la última condición Que tenemos Para revisar Aquí Es si Z Es igual A una constante Entonces Si Z Es igual A una constante Ocurriría Que X cuadrada Sobre A cuadrada Más Y cuadrada Sobre B cuadrada Esto es igual A K cuadrada Sobre C cuadrada Entonces Está claro que Esto Es una elipse Pero Si A es igual a B Entonces Es una circunferencia Además de eso Si nosotros Por ejemplo Nos pudieran Determinar Para Z Igual cero Se hace una frase En set Igual cero Sería aquí Lo que observaríamos Es únicamente Un punto La frase Es una selva Es un punto De la frase De la frase Y si Z fuera superior, entonces estaríamos marcando acá y sería un elíptico. Es importante también mencionar el cilindro circular recto. El cilindro circular recto tiene una expresión. Entonces, cuando una de las variables X, Y o Z no aparece en la ecuación de la superficie, entonces la superficie es un cilindro. Entonces, la superficie es un cilindro. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes podrían tener, por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado. Claro. Entonces ustedes dicen, pero esto se parece a una circunferencia. Circunferencia, sí. Es una circunferencia porque estaríamos hablando únicamente del plano XY. Pero, sin embargo, Z se movería. Ya que falta la variable Z. Por lo tanto, la gráfica se extenderá paralelo al eje Z. No sé si tienes esa ecuación. O sea, el cilindro es paralelo al eje Z. Del mismo modo, si ustedes tienen, por ejemplo, X cuadrado más Z cuadrado igual a A cuadrado, esto el cilindro sería paralelo al eje Y. Y si tuviéramos Y cuadrado más Z cuadrado igual a A cuadrado, esto implicaría que es paralelo al eje X. No solo eso, sino que debido a estas características que tenemos aquí, que es de A cuadrado, podríamos concluir que el radio del cilindro es igual a A. Entonces, para el gráfico que tenemos aquí, está claro que esta ecuación es la que está siendo representada. ¿Por qué el cilindro se abre en el eje Z? Para ir cerrando este conjunto de superficies cuadráticas o cuádricas, como es muy importante en un análisis de superficies, podríamos hablar del cilindro parabólico. Entonces, considere la ecuación que sigue. X cuadrado más Y igual a cero. Esto corresponde a una parábola en el plano XY. ¿Cómo? Al variar Z se obtiene una esportiza. gráficamente, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Nosotros observamos un plano, por ejemplo, esta ecuación así, que se ve gráfico en dos dimensiones. X, Y. Esta ecuación que está aquí va a estar representada por algo como esto. Más uno, menos uno, uno y menos uno, algo así. Bueno, aproximadamente como esto. Entonces, a partir de esto, ustedes dicen, bueno, esta sería la gráfica para la que tenemos acá. Sin embargo, si queremos un cilindro parabólico, debería estar formada por un espacio tridimensional. Entonces, la superficie es como que se moviera en la dirección Z, que no vemos, sería perpendicular al plano, se obtendría algo como esto. Entonces, esto vendría a ser lo que se conoce como un cilindro parabólico. Cuando se hace el análisis del cilindro parabólico, va a ser importante considerar la ecuación. Si no hay una variable que está siendo considerada, entonces se considera como un cilindro parabólico. Para ir cerrando este conjunto de familia de superficies cuadráticas, de superficies cuadráticas, deberíamos tomar en cuenta lo que se conoce como cilindro parabólico. El cilindro parabólico tiene las características que ustedes van a observar a continuación. Si ustedes ya recuerdan lo que vimos en cónicas, consideran una ecuación Y cuadrado menos X cuadrado igual a 1. Eso básicamente es una hipérbola. Pero esta es una hipérbola centrada en el 0, 0, es decir, en el origen del sistema de coordenadas, en el plano XY. Por lo tanto, si ustedes recorren esto en la dirección Z, tanto para arriba como para abajo, ustedes van a obtener el cilindro. Bueno, en este caso, un cilindro hiperbólico. Y van a crear la superficie, ¿no? Entonces, gráficamente, si hablan en dos dimensiones, sería algo como esto, que es X, que es Y. Cuando X, 0, 0, sería algo más o menos así. Vamos al menos así. Obviamente, esto es el plano XY, pero a medida que vaya aumentando, va a ir cambiando sus valores. Es una gráfica tridimensional que podría darse, estaría dada por algo como esta. Este es un resumen rápido de las últimas que revisamos. Nos quedamos en el paraboloide hiperbólico. O en el paraboloide. En el paraboloide hiperbólico, una de sus variables es lineal, y las otras dos son cuadráticas. Y además de eso, uno de sus signos, o sea, las cuadráticas están con signo cambiado. Eso es para tener como referencia. En los conos, se tiene X cuadrado, Y cuadrado, Y cuadrado, pero cuando hacen las trazas, vas a obtener rectas, las rectas inclinadas, en este caso, al anterior absoluto, porque vas a tener las pendientes, positivas y negativas. Y, además, si Z es igual a K, es decir, un corte de A en este punto, vas a tener una elipsia. Además, si A y B son de igual magnitud, o tienen el mismo valor, vas a hacer una circunferencia. si Z vale cero, en este punto, tendrías que es un punto. El cilindro circular se fundamenta en que cuando una de las variables X y Z no aparecen en la ecuación, la superficie es un cilindro. Entonces, aquí no tienes Z, no tienes Z, aquí no tienes Z, por lo tanto, es paralelo al eje Z. Aquí no tienes Y, la gráfica se extiende paralela al eje Y. Aquí no tienes X, la gráfica, o el cilindro, es paralelo al eje X. El radio está por la raíz cuadrada de lo que tienes a cada lado derecho. Y, finalmente, este debería ser el cilindro circular. En este caso, esta es la gráfica que estaríamos representando porque no aparece en la variable Z. Quiere decir que Z, el cilindro es paralelo, o sale en la dirección Z que vemos ahí. ¿Quién es el cilindro parabólico? Si el cilindro parabólico, obviamente, tienes que tener una parábola, en este caso, un coste de una parábola negativa, pero, pues, obviamente, también es la parábola positiva, ¿no? Podrías tener, por ejemplo, X cuadrado menos Y igual a cero. Quizás cuando tú despedes esto, te queda Y igual a X cuadrada, y es una parábola positiva. Es decir, yo que en este caso, en esta parte superior, y la gráfica cambia un poco, pero, el análisis es el mismo. El cilindro parabólico corresponde a una parábola en el plano XY que se obtiene cuando se varía Z. Finalmente, el cilindro hiperbólico, como su nombre lo indica, debes tener una hipérbola, Y cuadrado menos X cuadrado menos una hipérbola, y cuando te mueves en el eje Z, entonces obtendrías el cálculo de la superficie que tienes ahí. La gráfica estaría dada por algo similar a eso. Finalmente, para ir cerrando todo el conjunto de familias de ecuaciones cuadricas, o de superficies cuadricas, las podemos observar ahí. Entonces, identificando algunos nombres, esto es un cono, o conos también se le llama, esto recibe el nombre de hiperboloide de una hoja, y este recibe el nombre del cilindro, esto es un paraboloide, este es un elipsoide, este es el hiperboloide de dos hojas, adicionalmente analizamos el paraboloide hiperbólico que está aquí, paraboloide hiperbólico, cerramos con el cilindro parabólico, y el cilindro hiperbólico, este es el cilindro parabólico, parabólico, y este es el cilindro hiperbólico, hiperbólico, entonces, hemos revisado tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve tipos de superficies cuádricas, todas involucrando la variable, una de las variables al cuadrado, o al menos una de las variables al cuadrado, si no se involucró una de ellas, entonces explicaría que podría ser un plan, creo que eso sería todo por la parte teórica, espero que les haya el video, dejen cualquier comentario, comentarios, fácilmente. que no se involucró